Hola a todos y bienvenidos un día más aquí en mi canal, yo soy Emilia Malo y hoy estoy muy contenta por estar con vosotros en un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo me rizo el cabello, mi nueva rutina de rizado de cabello. También os voy a enseñar un nuevo, digamos, accesorio. No, accesorio no. A ver, vamos a ver. Un nuevo artilugio. Esa era la palabra. Esa era. Bueno, os voy a enseñar un nuevo artilugio que estoy utilizando últimamente, que algunas habéis visto en mis vlogs, que si todavía no veis mi canal de vlogs, pues pasaros a verlo porque os va a gustar el contenido. Y como algunas me habéis visto usarlo allí, me habéis dicho, oye Miriam, ¿qué tal funciona ese nuevo aparato? ¿De dónde es? ¿Cómo lo has usado? ¿Cómo lo usas? ¿Qué es? Dinos, por favor, ¿qué estás usando? Y yo, como no, vuestros deseos son órdenes, he venido a haceros tanto el tutorial como enseñaros el aparato. También quiero aclarar antes de nada y de continuar con el vídeo, que este vídeo no está patrocinado. El vendedor de este aparato no me está pagando para que yo os enseñe este aparato, ni nada por el estilo. Este aparato me lo mandaron hace dos años, más o menos. Como no tenía el enchufe, ahora os voy a explicar toda la historia, pero en definitiva, no tenía el enchufe compatible con el enchufe de corriente español, no lo podía utilizar. Entonces, lo dejé aparcado allí y como ya sabéis, me he mudado de casa y al mudarme de casa, he descubierto que lo tenía ahí sin usar. Y he dicho, bueno, ¿por qué no? Le di una oportunidad. Compré el adaptador, lo puse y me ha enamorado, me ha encantado. Y entonces, pues os lo voy a enseñar, cómo es, cuántos accesorios tiene, que necesita adaptador y todo lo demás. Este producto, como os digo, me llegó hace más de dos años, entonces yo no sé si lo van a tener disponible o no. De todas formas, os voy a dejar el enlace a un link en Amazon de algún producto parecido a este. Si encuentro el mismo, por supuesto, os dejaré el link al mismo, pero a estas alturas no sé si estará disponible. Yo creo que este no superaba los 50 euros, entonces pienso que para un producto así está muy bien. Bueno, el atilugio en cuestión es esta tenacilla de aquí, o tenaza, o... Yo le llamo tenacilla, pero vamos, es este tipo de cosa de cacharro. La marca es de IDU. Como veis, tiene este pulsador que es para cambiarle la cabeza de aquí. Esta cabeza es intercambiable y tiene cinco posiciones. Ahora os enseñaré todos los cinco tamaños de rulo, porque hay cinco diferentes. Y esto también es para regular la temperatura. La puedes poner, pues, apagada al uno o al dos. Y aquí, con esta lucecita, puedes ver si está calentando o encendida. El enchufe que se utiliza es este, que yo creo que es el que se usa en Estados Unidos. Yo no lo tenía compatible y, por lo tanto, no lo podía utilizar. Entonces me compré este cacharrito, que es un adaptador, que tiene diferentes tipos de enchufes para adaptar. No sé si lo compré para un viaje que teníamos o lo compré, es que no me acuerdo. Creo que lo compré para otras luces que yo tenía, unas luces de grabar que también me vino con ese problema. Y entonces lo compré para eso y luego dije, ah, pues con eso también puedo utilizarlo para esto. Entonces simplemente tú lo metes en el adaptador y ya con el enchufe español lo puedes utilizar sin ningún problema. A mí no me ha dado ningún problema y este es el aparato en cuestión y en la caja viene con este rulo, que es un rulo mediano y un montón más. Viene este otro de aquí. Vamos a compararlos. Este, que es más fino. Luego este, que es mucho más grueso todavía. Luego tiene este, que es más fino que el primero. Y luego tiene este otro, que es muchísimo más finito. Yo utilizo, como os digo, el tamaño intermedio, este de aquí. Pero el resto de tamaños no los he probado. Otro accesorio que viene con este kit es este guante, que viene súper bien, porque claro, este tipo de tenacilla no lo puedes agarrar de ninguna manera, ni lo puedes tocar, porque te quema todo. Y cuando digo todo, es todo. Literalmente, te quemas. Entonces, de hecho yo tengo aquí un quemazón que me hice el otro día por no llevar el guante, por confiarme, por ir rápido y decir, va, que yo no necesito. ¡Ah, manjas! ¿Cómo que te necesitas? ¡Toma quemazo! ¡Ah, vale! Entonces sí que lo necesito. Y eso es lo que me pasó básicamente. Entonces os recomiendo que uséis el guante. Además de este guante, lo guay es que es gruesito y que cubre bastante. Yo me lo voy a poner desde ya, antes de empezar, porque yo sé que si no me voy a quemar. Y como veis, veis, os cubre bastante. Ya con esto os protege de lo que sea, de que estéis enrollando o lo que sea, os va a proteger sin problemas. Entonces ahora voy a proceder a enchufar el aparato y vamos a comenzar con este tutorial. Y ahora lo que voy a hacer, el pelo me lo lavé ayer, lo he dejado secar al aire, ¿vale? Como tengo hecho el tratamiento de queratina, se me seca ya bastante liso. Entonces no necesito hacerle nada más, solamente, sí que es verdad que no se queda liso del todo. Como podéis ver, tengo aquí partes, ¿veis aquí? Partes que no están lisas. La punta no está bien selladita, bien lisa. No está liso del todo, fijaros. Tiene partes que no están lisas. Pero no me importa porque como ahora me lo voy a peinar con rizos, con ondas, lo que hago habitualmente es que me separo el cabello en dos partes, para que sea muchísimo más fácil de llegar a todas partes. Voy a dividirlo una sección y con el resto me lo voy a recoger hacia el otro lado. Y ahora con esta parte la voy a dividir también en dos y voy a coger la tenazilla y la voy a pasar por detrás mía, ¿vale? Muchas os liáis con esto si lo hacéis así, si lo hago así, si lo hago así, ¿cómo me coloco? Pues yo lo que hago es la paso por detrás mía, tal que así, la coloco ahí y la dejo quieta. Y ahora el movimiento lo voy a hacer con esta otra mano, fijaros. Voy a enrollar el pelo así y la punta no la voy a rizar, ¿vale? Esto es muy importante, no la voy a rizar para que no se me quede un rizo tirabuzón, tirabuzón, que no me gusta nada. Y ya, una vez que he hecho esto, ahora lo saco y lo peino un poco. ¿Por qué? Porque no quiero un rizo exagerado, ¿vale? Entonces solamente quiero que quede un poco moldeado, a ver si lo podéis ver. Vamos con el siguiente y lo mismo. Enrollo y como veis dejo la punta sin enrollar. Y cuento hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora desenrollo. Y ya está, no hace falta hacer más, ¿vale? Es un peinado de ondas despeinado. Volvemos a sacar otro mechón de cabello o de pelo, mejor dicho. Tomamos una sección, pasamos por detrás y a enrollar. Y lo mismo muy importante, ¿veis que quedan esos pelos ahí como sueltos? Que no los meto en la tenacilla, pues eso es muy, muy importante para que el peinado salga bien. ¿Veis? Ya está. No hace falta nada más. Mirad, si os pasa esto, que se os va de repente, se os deshace todo, no os frustréis. Es totalmente normal, nos ha pasado a todas, nos pasa y es normal, o sea que se escurra el pelo. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, lo volvéis a enrollar y aquí no ha pasado nada. Vale, y ya está, ¿veis? Así de sencillo, no hace falta complicarse más. Queda un último mechón. Como os daréis cuenta, estoy cogiendo secciones de cabello bastante grandes, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiero un rizo súper definido, quiero más bien una onda. Vale, otro consejo que os puedo dar, importante, es que cuando os hagáis los rizos, os los hagáis todos hacia el mismo lado. Es decir, yo estoy enrollando todos hacia atrás, los cojo y van hacia atrás, hacia atrás, siempre que enrollo hacia atrás. Así, pam, 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 enrollo con este movimiento, así, hacia atrás, ¿vale? Es muy importante para que así todos sigan la misma onda. Y no unos para aquí, otros para allá, y al final todo esté revuelto y no se vea bien el peinado. Bueno, cuando ya lleguéis a esta parte no vais a necesitar de la pinza, entonces os la evitáis y así vais más rápida. Bueno, cuando ya lleguéis a la parte de adelante, yo tengo un truco para que quede bonito esta parte, que quede con volumen en las raíces y bien peinadito. Lo de lo que yo hago es primero pongo aquí el rulito para que haga un poco de volumen, que haga forma, ¿vale? Le doy así, así como un balancín. Y después, una vez que le he dado esa forma, ¿veis? Que le he dado como un poco de volumen ahí. Y ahora lo que hago es que coloco la tenacilla en el punto donde quiero que haga el pliegue, ahí más o menos, a la altura del ojo, más o menos que quiero que sea donde se vuelve, hacia atrás. Lo coloco ahí y entonces ya lo enrollo hacia atrás. Y como os digo, la punta, no la enrollo. Y ya está. Y queda súper bien, fijaos, queda muy chiquito. Vamos con la última sección de este lado. Vamos a darle un poquito de volumen aquí, un poquito, un poquito de volumen aquí y ahora voy a tomar más o menos a la mitad y ahí voy a ir de nuevo. Y este sí que lo voy a ir enrollando hacia arriba y bajando. Bueno, así es como quedaría un lado hecho. Y claro, ahora porque estoy hablando con vosotras, entonces tardo un poco más tiempo. Pero normalmente, en 15 minutos más o menos, ya tengo el peinado hecho. O sea que, en verdad, si cogéis un poco de práctica y de maña haciéndolo, no hace falta que tardéis mucho tiempo. Bueno, vamos con lo mismo. Y como os digo, no hace falta que los mechones sean pequeños. Ya veis que cojo bastante sección de cabello. Bueno, ¿os acordáis que en la otra parte os he dicho que las pusieses detrás? Pues en esa parte ya no hace falta que las pongas detrás. La pones a un lado con cuidado de no quemarte las orejas y enrollas. Lo mismo, hacia atrás. Esperas 5 segundos. Y sueltas. Y no hace falta que quede un rizo súper definido ni nada por el estilo. Lo mismo, enrollas y sueltas. ¿Veis? Aunque quede un rizo más suelto, no pasa nada. Luego, cuando tienes todo el conjunto hecho, va a quedar súper bien. Así que no os apuréis por eso. ¡Gracias! A ver si en este me acerco más para que lo veáis mejor. Lo que os digo, metéis el rulito para que quede aquí con forma y con volumen. Y ya, un poco más abajo, ya cuando queréis que os llegue a la altura del ojo, pues a enrollar. Lo subes, lo bajas un poquito. Y ya está. Y bueno, pues este sería el resultado final. Y lo que os decía es que todos los rizos van hacia el mismo sentido. Y esto se logra si seguís la técnica de todos para el mismo lado, todos para el mismo lado. Pues nada, ya veis que es muy, muy sencilla la forma en la que me he hecho este peinado, este tutorial. Es súper sencilla. Como os digo, el link del aparato en cuestión estará abajo por si a alguna le interesa. Y nada, mi consejo, si no os salen los rizos, es que sigáis practicando. Que no penséis que va a salir todo bien a la primera porque eso no es real. Eso es la expectativa, pero no la realidad. O sea, yo por lo menos tardé unos cuantos años en cogerle el truco al tipo de rizo, a mi cabello, a lo que le sentaba bien, etcétera, etcétera. Entonces, tener paciencia con vosotras mismas. Yo sé que muchas de vosotras es la primera vez que os estáis intentando hacer este tipo de peinados. Y no os sale y os frustra y lo queréis dejar y ya no queréis intentarlo más. Pero os recomiendo que volváis a intentar. Daros otra oportunidad. De verdad que sí, que lo podéis hacer. Si yo he podido, tú también puedes. Así que no te preocupes. Aunque te cueste un poquito más, date otra oportunidad que seguro que lo consigues. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. De verdad que estoy súper feliz de estar con vosotras. Gracias por tanto amor y apoyo que estoy recibiendo. Si no te has suscrito todavía y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Subimos vídeos dos veces por semana. Normalmente son los lunes y los viernes. Pero bueno, a veces cambiamos de día. Sé que seguro te subo dos vídeos por semana. Acuérdame también de que nos podéis seguir por Instagram. Ahí podéis ver un poquito más el chisme, las cositas que vamos haciendo. Y también por el canal de vlogs podéis ver toda mi vida con mis niños, mi rutina y todas las cositas que voy haciendo por ahí. Así que nada, un besito para todos y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Bye!